Un piloto militar indio murió este martes y otros dos resultaron heridos tras chocar su avión de acrobacias con otro aparato durante unos ejercicios en la ciudad de Bangalore, al sur de la India. El accidente tuvo lugar cerca de un aeropuerto militar en el norte de Bangalore, entre dos aviones de entrenamiento tipo Hawk pertenecientes a un equipo de exhibición. Vídeos del accidente mostraron a los aparatos volando uno sobre otro momentos antes de chocar y perder el control, así como dos nubes de humo negro en el lugar del impacto. Rápidamente los bomberos llegaron al lugar donde apagaron las llamas provocadas por el choque y dejaron a la vista los restos calcinados de ambos aviones. El accidente se produjo durante los entrenamientos previos a la inauguración este miércoles de la Feria Aeroespacial Aéreo India, donde las fuerzas aéreas indias tenían previsto hacer una demostración acrobática.